¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Hoy hablaremos de dos jugadores con características similares que se están saliendo en sus respectivas ligas y que si siguen así con esa progresión pronto los veremos en un gran equipo. Por un lado hablamos de Depay y por otro de Sterling. ¿Qué características tienen? La primera, y creo que una de las más importantes, es que son unos grandes gambeteadores pero no de parado, sino en velocidad, con lo que dificulta la acción. Son jugadores que pueden salir por ambos lados, con lo que también hace que el rival tenga más difícil el poder robarle la pelota. Es decir, que le hagan muchas más faltas. Luego son dos jugadores muy eléctricos, es decir, continuamente que están moviéndose por el campo y cada vez que llega la pelota no lo hacen de parado. Es decir, siempre hacen un desmarque de ruptura, con lo que hace que sea más difícil de poder marcarlo y de poder hacerle un marcaje. Otra tercera cosa que puedo destacar es su gran golpeo. Utilizan tantas, más piernas, y ese golpeo suele ser golpeos con mordientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que suelen disparar sabiendo lo que hacen, no disparar por disparar. Siempre buscan uno de los palos donde saben que pueden hacer peligro. Y otra de las características, y creo que para mí una de las más importantes en el fútbol actual, es que son unos grandes llegadores. Es decir, las transiciones ofensivas las suelen hacer de escándalo. Se encuentra como pe en el agua en esas situaciones. Y en el fútbol moderno, donde cualquier fallo se está penalizando gravemente, esto es una de las cualidades que hacen estos jugadores puedan llegar a un equipo grande. Y por último decir que también son jóvenes y que tienen muchas ganas de triunfar. Y eso se le está viendo en sus respectivos equipos, con sus selecciones. Y, ¿qué decir más? Pues que esperemos que sigan con esta progresión y pronto lo veamos en un equipo grande de cualquier liga. Puede ser un Madrid, un Barcelona o en un Bayern Múnich. Espero que haya sido útil este vídeo y podamos ver esa progresión. Nos vemos en el siguiente vídeo de Fútbol SIC. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.